Noticia Michoacán, pioneros en la información. Vamos a presentar iniciativas, vamos a defenderlas, vamos a dar el debate parlamentario con el PRI, el PAN y el PRD y también vamos a acompañar las iniciativas que a nuestro juicio ayuden a México y beneficien a los mexicanos que mande el Ejecutivo Federal pero no a ojos cerrados, pertenecemos a una misma línea política y vamos a ser consecuentes con esa línea viendo siempre lo que más convenga al pueblo de México, pero sobre todo también, insisto, hay un saldo pendiente de ese pacto por México que tenemos muy claro que tenemos que ir a subsanar, te pongo un ejemplo, la reforma educativa, la Cerante ya le quitaron parte, navajas a esa reforma, pero faltan las leyes secundarias y uno de los compromisos con los profesores es ir a hacer esas reformas secundarias de la ley educativa por cierto, los saludo a todos los profesores que se han sumado de manera decidida a nuestro proyecto y también la reforma energética que tenemos que ir a ajustarla vamos a ser diputados completos, de tiempo completo, versátiles y de resultados, mi estimado Tocayo NM Noticias, pioneros en la información